El día de hoy vamos a hacer a Merlina Adams O mejor conocida como Wednesday Adams Tal vez tú la conoces por esta actriz Yo personalmente la conozco por ella O tal vez la conozcas por ella Sinceramente yo amo a Merlina Y realmente estaba muy emocionada por comenzar este maquillaje Yo ya me hice las cejas y ahora vamos a empezar con la base Yo voy a estar mezclando base normal Que esta igual me queda clarita Pero la voy a estar mezclando con maquillaje para payaso Para estar pálida Como la que me iba a dar cuando me enteré que estaba embarazada Y solo tenía 14 años Pero bueno, eso Yo ya apliqué la base, quedé un poco más pálida de lo que quería Pero pues bueno, ya la sellé y ahora voy a hacer los contornos y todo eso Así me hice los ojos Los hice como muy oscuros Y un toque de alas de murciégalo Ya sé que se dice murciélago Y ahora voy a empezar con el pecho Yo me estoy empezando a hacer el boceto Esta es la parte más fácil Solo es negro y blanco Miren nomás, que bonita me está quedando Nomás me faltan las trenzas y terminamos Banda, se me olvidó grabar el resultado Pero este es el resultado final Espero que les haya gustado Bye, síganme en mi Instagram Bye, síganme en mi Instagram